¿Qué acordó arremete contra Laura Sarabia y Armando Benedetti? El tiempo va poniendo a cada uno su lugar. La senadora habló de quienes desde la política tradicional se subieron al tren de la victoria de Gustavo Petro. La jefe de gabinete Laura Sarabia y el embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti no caían bien en todos los círculos del poder del pacto histórico porque el líder barranquillero y su ex asistente se convirtieron en figuras clave en la campaña presidencial donde Gustavo Petro resultó victorioso. Precisamente la senadora Pia Córdoba, quien llamó a Benedetti Rata en una entrevista que concedió en su momento a semana hizo este viernes 2 de junio una defensa del gobierno de Gustavo Petro frente al escándalo de las chuzadas protagonizado al parecer por la jefe de gabinete Laura Sarabia. Córdoba dijo que se deben diferenciar dos cosas frente a la crisis por la que atraviesa el gobierno. El pacto histórico como movimiento nacido de las luchas populares por la justicia social y otra cosa es quienes desde la política tradicional se subieron al tren de la victoria. El tiempo va poniendo a cada uno en su lugar, precisó. La senadora hace parte del combo de líderes de izquierda que siempre vieron la figura de Armando Benedetti como un hombre que no compartía los ideales políticos de Petro pero que logró acercarse y convertirse en una persona de confianza del hoy presidente. Caiga quien caiga, sea quien sea, quien haya autorizado interceptaciones ilegales debe ser sancionado. Eso no se hace nunca y el gobierno del cambio no lo debe tolerar ni consentir, anunció Córdoba. La senadora dijo que Agregó que desde su punto de vista lo que ha pasado aquí es un claro abuso de autoridad. Se nota que es un caso aislado y no me cabe ninguna duda que el presidente Gustavo Petro tomará las medidas del caso. En ese punto confío plenamente en Gustavo Petro. Como víctima durante años de chuzadas, según recapituló, les puedo decir que ninguna es menos grave que otra. Es un crimen que de manera ilegal a alguien le intersecta en su vida y se la escudriñen. Es una violación a algo tan básico y elemental como el derecho a la intimidad y a la privacidad. Aclaro que es un despropósito que frente a un hecho aislado se diga que han vuelto las chuzadas o inusual que el gobierno esté chuzando. Periodistas que De manera insidiosa insinúan que este gobierno está chuzando de forma generalizada. Exageran lo sucedido y lo hacen de mala fe. Lo que sí resulta pintoresco es ver a los congresistas del uribismo posando indignadas. Ellos que vienen de los gobiernos de Uribe y el DAS. Donde se las chuzadas fueron en cantidades industriales. Los uribistas no tienen cara para hablar hoy, concluyó. Después de más de 12 horas de especulación, el presidente Gustavo Petro le confirmó al país que el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y su jefe de gabinete, Laura Sarabia, no harán parte de su gobierno. El escándalo de las niñeras y el ruido que se generó por las chuzadas desde la casa de Nariño les costó la cabeza.